¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Dragon Quest Builders. Y bueno, antes que nada, quiero mostrarles mi habitación. Miren, ya tenemos nuestra camita matrimonial, aunque no tenemos con quien compartirla. Pero bueno, miren esta alfombrita, no me digan que no se ve bonita. Miren, se consigue con la piel de estos mismos que están en el segundo portal. Y bueno, aparte, ¿se acuerdan que Bárbara nos dejó construyendo eso? Y bueno, miren, ya está. Un poco exigente la chica, pero ya está. Eso es lo bueno. Aparte, cambios no hay. Aparte que he reconstruido esto, no. Está todo tal cual. Muy bien chicos, ahora sí que sí, sigamos con la misión... ¿Bárbara? Bárbara, ahí está. Bien. Es justo el tipo de sala de trabajo que necesitaba, Daruma. Ahora podré estudiar las notas de Galeno tranquilamente y se me ocurrirá algo capaz de acabar con el malicioso. La verdad es que lo de inventar armas no me hace mucha gracia, pero tengo que esforzarme. Soy la única que conoce la obra de Galeno. A mí me da curiosidad de que abra muerto Galeno. ¿Qué por qué curraba para un inventor si no me gustaba inventar? ¡Ah! Esto está más interesante. ¡Oh! 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 ¡Bárbara! Estás muy cerca. Oye, no te equivoques, Daruma. No es que fuera su aprendiz ni nada por el estilo. ¡Uy! ¡Menudas cicatrices tiene Bárbara! ¡Uy! Lo único que hacía era ayudarle. Bueno, rajar del pasado no nos va a servir de nada. Por cierto, Daruma, mientras estabas construyéndome la habitación, me acordé de una cosa de un antiguo invento de Galeno. A ver... Mira, te lo contaré todo. ¡Ah! Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Batalla! 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 Pues muy bien. Eh... ¿Listón? Empuja cualquier monstruo. ¡Eh! ¡Empuja! ¡Oh! ¡Interesante! A ver... Y... Y bueno, pues... Yo creo que lo suyo es batallar. Muy bien, chicos. ¡Vamos! A la batalla. Prepárate para luchar, Daruma. El ejército del Magmalicioso viene para acá. Parece que las nuevas armas que hemos inventado los han asustado. Vienen para que no sigamos investigando. Muy bien. Pero mientras tengamos suficientes albas de... Minilada... ¡Oh! ¡Oh! Eh... Eh, no. A ver... Tengo 27, pero... Pero, 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 pero... Vamos a... Un momento. Vamos a... Crear un poquito más, ¿no? ¿Para qué nos vamos a arriesgar? 47. Perfecto. Ya estamos. Además, con los mancos que somos para... Para disparar. Guardamos esto. Esto, esto y esto. Esto lo ordenamos. Y listo, chicos. Ya estamos listos para ir a la batalla. Bárbara. Barbarita. ¿Dónde estás? Ahora sí, chicas. Chicas, digo. Ahora sí, chicas. Vamos a la batalla. Que sí. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué nos sale ahora en los monstruos? Ahora tenemos nuestro... Nuestra fosa alrededor de... De nuestra ciudad. A ver cómo funciona. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Ataquen! ¡Eso! ¡Cárgate, cárgate, cárgate! ¡Cárgate! ¡Eso! Y se cubre, y se cubre. Chicos. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se entraó! ¡Que se entraó! ¡Ay! ¡Hijo de tú! ¡Ah! ¡Que mi espada! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa a este? ¡No! ¡Que nos destroza! ¡Listo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Esperen, 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 esperen. Vamos a poner el cañón, el cañón, el cañón. ¡Ahí! ¡Ahora sí que toma la cara para que te acuerdes! ¡Ahí te va otro! ¡Muy bien, chicos! Casi lo tenemos. ¿Esto les llega? ¡Le llega! ¡Perfecto! Pero a nosotros, a nosotros le nos llega, así que nos curamos un poquito. ¿Eh? ¿Ya está? No le va a llegar nada, así que vamos a tener que ir a la batalla. ¡Vamos, chicos! ¿Por acá no había dónde vas? ¡Ah! ¡Una de dos, una de dos! ¡Volvamos, volvamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Preparamos esto! ¡Y vamos a la batalla! ¡Saltamos por acá! ¡Uy! ¡Saltamos mal! ¡Eh! No, pero venga, venga. ¿No? ¡Voy a salvar a los chicos! ¡Voy a salvar! ¡Ah! ¡Que aparecen más! ¡Que aparecen más! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Que se siente bien! Ya estaba cansado de estos bichos, no se les puede hacer nada. Muy bien, te toca a ti, te toca a ti. A primer voy a liberar a estos que están peleando en vano ahí. Pero... ¡No! ¡Que no le doy! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡No! ¿Y por qué no le doy? ¡No, no, 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 no! ¡Nos curamos! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos por ese de allá! ¿Qué? ¿Hay otro? ¡Un momento por allá! ¡Oh, miren! ¡Hasta la nueva! ¡Está ahí con mazo en mano! ¡Luchando! ¡Muy bien entre todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin tus ingeniamas no eres nada! ¿Eh? ¿Ya está? ¡Ya está, chicos! ¡Nos hemos derrotado! ¡Y la ciudad, esta vez, apenas ha sufrido daños! ¡Uf! ¡Es un gran logro! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh, oh! ¿Y tú eres Kiko? ¡Ah, no, Koke! ¡Buen trabajo con esos monstruos, Daruma! ¡Aún así, cada vez que entren en la ciudad, me entra! ¡Cague de que destrocen algo! ¡Por eso he estado pensando! ¿Por qué no construimos algo que los mantenga alejados de nuestra guarida? ¡Toma, mira este plano he dibujado! ¡Si tuvieramos algo allá delante de la entrada, no podrían hacernos nada! Creo que es el mejor lugar. Ok. Pero no me digas que vamos a quitar el cañón. Es que no tenía nada en la cabeza, aparte de músculo. ¡No, Kugosa! Pensar ahí tú. Pero bueno, esta vez he tenido una idea, aunque no falta por saber si es buena. Haces empalizada de pistones, tal como te lo dije, y lo veremos. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Empalizada de pistones. Ok. ¿Y esto, Kugwa? A ver, un momento. ¿Cómo iba esto? Planos, empalizada de pistones. Adoquines, pistones, placa, presión. Pistones y placa de prisión. Pistones y placa de prisión. No salimos. Creo que tengo adoquines. A ver, a ver, a ver. Adoquines, adoquines. Adoquines. Uh, tengo seis. Ah, ya de allá lo sacamos. Muy bien. En placa de presión. ¿Eso no se hace? Placa de presión. Necesito nueve. A ver. ¿Qué? Necesito lingotes. De hierro. Pues acá se hacen los lingotes de hierro. Perfecto. Hacemos un poco. Ya tenemos cinco. Hagamos. Quince. Aunque en realidad debería ser los todos. Pero mejor no nos adelantemos. Tal vez haya una de esas recetas medio raras que nos van a pedir el... No el lingote, sino el mineral en sí. Bueno. Placa de presión. Necesitamos... Nueve, ¿no es cierto? Oh, nos faltan muelles. Con esto tenemos cinco. Placa de presión. Y... Seis. Y uno más. Perfecto. Ya está. Eh... Pistones, 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 pistones. Pistones. Pistón, pistón, pistón. Muelle. Cinco muelles. Batería térmica. ¿Cómo era comer en este momento? Necesitamos... Wow. Varios. Bueno. Uf. Necesitamos mucho material. Vamos a hacer dos de estos. O sea, en total diez. Y... Muelles necesitamos un montón. Y no pienso hacerlos todos. Un porchete. Uno. A ver con esto. Dos. Necesitamos varios pistones. ¿Cuántos eran? Nueve, ¿no es cierto? A ver con esto más. Ya estaría tal que... A ver. Hacemos pistones. Tres, seis. Pa, 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 pa. A ver. Hacemos... Y nos da... Hice veinticinco. Bueno, chicos. Para algo nos va a servir. Primero que nada necesitamos sacar esto. Listo. Ya tenemos nueve. ¿Cómo? Ah, caray. Nos han destrozado esto. Un momento, chicos. Por favor. Vamos a guardar... Esto de acá. Sacamos un poco de... Pared de piedra. Yo creo que... Los pistones van a ir encima de esto. ¿No es cierto? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Nos ubicaremos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Sí? Pero va así. No estoy seguro. ¡Ah! Que me caigo. Muy bien. Ah, no. Que no. Ya. Ya está. A mí que me ha dado una vuelta completa. ¿Será así? ¿Sí? No sé, no sé, no sé, no sé. Ah. En todo caso... Tendríamos que colocarlo... A ver, a ver. No, un poco más acá. Sí, más o menos ahí. Entonces necesitamos dos hacia allá y tres hacia allá. Muy bien. ¿Dónde están los piedras? ¡No! Te cures. Uno, dos. Perfecto. Ah. Tú no, tú estás de más. Perfecto. Cogamos esto. Y tres hacia aquí. Un, dos, tres. ¿Listo? Ahora sí que sí. Colocamos el planito. Ahí. ¿Y de qué va esto? A ver. Es al revés. Sí, es al revés. Debe ser al revés. Vamos a romper esto. Listo. Ahora sí. No. Pero no lo vamos a poner. Vamos a tener que quitar todo esto. Quítate cañón. Perfecto. De modo. Nos hicieron quitar todo esto. Y tendría que ir tal que así. Ahora sí. Yo asumo que está bien así. ¿No es cierto? Entonces lo suyo sería. Necesitamos nueve adoquines púrpura. Que estos tendrían que venir acá. Así. Esto no sé si lo estaremos poniendo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Probemos primero. Uno de estos acá. Y un pistón acá. Entonces, ¿qué pasa? Ah, que está mal colocado. Que está mal colocado. Muy bien. Ah, que también activa el cañón. Entonces tendría que ser... Chicos, ¿no vieron eso? Ya, ahí está. Ah, y me bota. Ah, muy bien. Pero, pero, pero en todo caso... Sí. Ya más o menos ya lo entendí. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Muy bien, chicos. Ya sé más o menos cómo va esto. Muy bien. Recuperamos todo esto. Y quitamos el plano. Sí. Entonces, esto tiene que ir tal que así. Esto también lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos de acá. Más o menos así. Entonces, esto tiene que ir... Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Listo. Y esto, esto va ahí, ahí y ahí. Uf, ¿y cómo quitamos el agua? Quitamos esto y nos venimos... Quitamos esto y nos venimos... Ah, no, 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 no. Era aquí. Este, este. Entonces, ahora sí que sí. Ponemos el plano. Tendría que ser ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora sí que sí. La placa de presión va ahí. Muy bien. Colocamos esto así. Asumo que esto sería lo ideal. Estaría al medio. Y ponemos esto por acá. Muy bien. No, tú no, tú no. Tú estás mal. Y ahora sí que sí. Eh, ¿cómo hay que poner esto? Así. Sí. Uf. Quitamos esto, quitamos esto. Y colocamos... Ahí. Vamos a colocarlo ahí. Perfecto. Y... Uf. Bueno. Vamos a tener que colocar... Eh... Fiberita por acá. Tan, tan. Tan, tan. Listo. Tú estás de más. Tú también sal de aquí. Ya está. Y este también. Listo. Entonces, la idea sería colocar ahí, 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 ahí y ahí. Perfecto, chicos. Ya está. Ya está. Muy bien. Con esto, ya está todo perfecto. Entonces, cuando se acerque a alguien, así lo van a botar. Ja, 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 ja. Muy bien. Pero lo suyo sería ahora colocar todo esto para que se vea más bonito. Perfecto. No, tú, no. Tú estás de más. Tú estás de más. Muy bien. Y... Colocamos un poquito, un poquito por acá. Y listo. Ahora lo siguiente sería... Eh... Colocar el cañón por acá. No. Tenemos que cambiarlo de lugar. No me siento cómodo con esto aquí. Entonces, lo que... Que me caigo. Que me caigo. Lo colocamos ahora aquí. Y... Bueno. La idea va más o menos que... No, que no te coloques ahí. Perfecto. Esto va así. Esto ahí. Y el cañón... El cañón vendría ahí. Exacto. Entonces, lo que haríamos es sacar nuestra pequeña... Nuestra placa de presión. La colocamos aquí abajo. Y luego con esto rellenamos... Uno. Dos. Y... Tres. Perfecto. Ya está. Entonces... Lo que nos faltaría aquí es... Guardamos esto. Y sacamos... Un cañón. Y vendría tal que... Pero... Colócate. Colócate. Ahí está. ¿Ya está? Más o menos así. Bueno, esto chicos después yo lo voy a arreglar así que se vea bien bonito. De todas formas... Ya tenemos más o menos clara la idea. Vamos a guardar todas estas cosas. Eso lo dejamos ahí. Y metemos esto, metemos esto, metemos esto, metemos esto. Uf. Listo. No creo que nadie puede entrar en el momento, ¿no? Bueno. Misión completada. Y... Hablamos con Koke. ¡Ay, mi madre! ¡Qué hermosura! Es la empalizada de pistones con la que siempre he soñado. Cuando los monstruos pisen las placas de presión, se activarán los pistones y se llevarán una paliza de campamento. Muy bien. No está mal el plan, ¿verdad? Siempre me había dado la impresión de que no estaba poniendo todo el músculo que diga toda la carne en el asador. Mientras Bárbara se come la cabeza y saca ideas, nosotros nos dedicamos a comer proteínas y sacar músculo. Por eso quería colaborar con una idea propia para proteger la base. Muy bien, Koke. Si el plan funciona, los pistones ahuyentarán a los monstruos de Bañin Bañin. Y lucharemos contra ellos en campo abierto. Muy bien. Así podremos ser todos brutos que... Todos los brutos que queramos sin miedo a destrozar nuestra agoridad. Muy bien. Perfecto. Me gusta eso, me gusta. Y ya está. Ahora la misión es con... Ah, ya está Bárbara. Sí, Bárbara. Bárbara. No, Kuki. No te metas. No, que no te quiero llevar a ningún lado. Bárbara. Ahora sí, Bárbara. Pero si es mi viejo amigo Daruma. Justo quien quería ver. Muy bien. Desde que me hiciste esa sala de trabajo, mi investigación va de maravilla. Creo que he descubierto el secreto de cómo hacer armas mágicas. Uh. Parece ser que es cuestión de usar los llamados cristales de poder. Son piedras especiales que se usan para almacenar grandes cantidades de energía. La investigación de Galeno tiene una lista de ingredientes, pero no detalla sobre cómo hacerlos. Lo primero es lo primero. Tienes que hacerte con algunos metal chips. Uh. Más bien tenemos. De las roboarmaduras guerreras de Galenburgo. Esos chips se usan para fusionar la energía de los orbs. ¡Ah! Muy bien. Daruma quiere que reúnas... Daruma, quiero que reúnas los materiales. Y a ver si puedes crear algunos cristales de poder. Pues claro que podemos cristales de poder. Lingotes mágicos. Muy bien. A ver. Muy bien. Ya. ¿Cuántos necesitas? Dime tú. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Cristal de poder, perfecto. Más que bien creo que tenemos. Pero ¿cuántos necesito? Bárbara. Bueno, Daruma logró crear un arma mágica. Lo primero, los cristales de poder. Perfecto. Ah, lingotes mágicos. Muy bien. Ya. Perfecto. Ojalá. Creo que tenemos todo. Uf. Ojalá tengamos todo. A ver. Ábrete puerta. Primero que nada. Necesitamos. Cristales de poder. Muy bien. Wow. Muy bien. Creamos los cristales de poder. Perfecto. Tenemos 10. Y ya aprendimos cómo hacer el lingote mágico. Y para el lingote mágico. Necesitamos. Eh. Mite. Wow. Ok. Muy bien. Hagámoslo. Y me dan 5. Cañón mágico. Perfecto. Darumás. Martillo de. Uh. Tenemos un nuevo martillo. Nueva armadura. Oh. Qué bonita la armadura. Escudo más. Espada boreal. Uh. Esto sí se ve bonito. Muy bien. Pues. Chicos. Vamos a hacer un poquito más. Ya que estamos en estas. No los vamos a gastar todo. Pero. Vamos a hacer un tanto más. Uh. Ya no tenemos. Metal chip. No. Nos falta. Pues yo creo que hacemos. 10. Primero. Primero lo primero. Eh. Cañón mágico. Ah. Que necesitamos el cañón normal. Batería térmica. Pues. 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 Pues sacamos estos. ¿No? De todas formas. Los volvemos a colocar. Ahí. Yo creo que los mágicos son más fuertes. ¿No? Entonces. Los mágicos también. Se deben de. Eh. Poder. Aquí está. Hacemos todos. Sí. Los hacemos todos. Muy bien. Porque yo quiero. Eh. Solo podemos dos. Ja ja ja. Porque nos falta batería térmica. Y la batería térmica. Se hace con. Con. Sí. Tenemos un montón. Ja ja ja. Hagamos todas las. ¿Sabes qué? Cinco más. Ja ja ja. Muy bien. Hacemos dos para dejar acá. Y hacemos. Eh. Dos para llevarnos. Por si acaso. Por si acaso. Tres. Pero que nos falta. Ah. Lingote mágico. A ver. A ver. A ver. Un lingote mágico. Ok. Dos lingotes mágicos. Con esto. Uf. Muy bien. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es. Muchos lingotes mágicos. Y mi trilo. Vamos a hacer todos. De una vez. Hacemos todos nuestros lingotes mágicos. Uf. Preparamos nuestro cañón. Perfecto. Nuestra espada boreal. Perfecto. Ya está. Martillo. Primero la armadura. Y dependiendo de cuánto quede. Nos vamos a hacer unos dos o tres martillos. El escudo mágico. Muy bien. Y. Tenemos para. Uf. Tenemos para un montón. Hagamos. Uno. Yo creo que. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 No he leído. No. Quiero hablar con Cecilia. ¿Por qué siempre me pasa esto? A ver. ¿En qué estábamos? Eh. Objetos. Equipo. 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 No. Pues no ha pasado nada. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Esto. Y. Sacamos uno más. Un cañón de. Un martillo de la más. Porque. Pues porque sí. Porque se me ha antojado. Muy bien. Tenemos esto. Ahora sí que sí. Eh. Equipo. Primero. La espada. Esto de acá. Esto de acá. Esto no necesitamos. La palita. Sí. Esto sí. Esto sí. Esto. No. Esto sí. Ahora sí. Y. Entramos en objetos. Y guardamos esto. Guardamos esto. 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 Y ya está. Ahora sí, Bárbara. Menudo martillo más chulo que tienes. ¿Cómo se llama? Martillo de Ela. Por cierto. ¿Quién demonios es Ela? Bueno. Aparte del nombre es una auténtica maravilla, Daruma. Muy bien. Qué bueno que te guste. Los cristales de poder que nos has creado contienen las energías combinadas del hielo y el fuego. Es el trabajo secreto al que Galeno dedicó toda su vida, pero nunca llegó a ver el fruto de su trabajo. Al fusionar los dos elementos se produjo una cantidad de poder flipante, pero no podíamos emplear ese poder sin la capacidad de construir. Palmó antes de completar la investigación. Tiene toda la pinta de que los monstruos quieren hacerse con ese poder. Y lo que más me agobia es lo que planea hacer con él. Ah, muy bien, muy bien. Pero todo eso da igual. Ahora que sabemos cómo construir los martillos de Ela, ya no tendremos que preocuparnos de los monstruos. En cuanto estés listo, lleva el martillo al castillo de los monstruos. Y dale al magmalic... La paliza de su vida. Y es hora de que acabe todo esto. En cuanto nos deshacemos del magmalicioso, podré olvidarme de los libros de una vez por todas y volver a las mancuernas. Ah, muy bien. ¿Y dónde es que vamos ahora? Primero que nada, nos vamos a comer esto. Segundo, vamos a guardar... Esto que no nos sirve, no nos sirve de momento. Esto también lo vamos a guardar. Ah, que tenemos que craftear... Un momentito, un momentito. Esto. Que nos vendría muy bien. Porque ahora con cada golpe que nos dan... Aunque yo creo que ya con esta armadura nos van a hacer menos daño. Pero bueno. ¿Cuál es el plan? Ahí ya está, ahí ya está. Vamos a ver si... Llevamos algo de comida. Sí, esto. Perfecto. Esto nos viene muy bien. Oh, ven. Con gusto. Alguien buscaba. Hola, Daruma. Me ha dicho un pajarito que nos has construido una especie de arma mágica ideal. Barbara está loca con ella. Está todo el rato diciendo que tenemos que ir a la ciudad de lava y machacar al magmalicioso. Pero Daruma, antes de nada necesito que me hagas un favorcito. Es algo más importante. Es cuestión de vida o muerte. Necesito que las termas sean más sofisticadas que nunca. Muy bien. Sí, ya sé que redecorar es lo que menos te apetece en la víspera del combate final. Pero escúchame. Para poder vencer al magmalicioso tenemos que trabajar en equipo. Para unir a la gente no hay nada mejor que un buen baño. Por eso necesito que cuelgues algo en la pared que nos motive a tope. Algo que nos dé ganas de luchar y de darles duro. Algo que nos llene energía y vigor. ¿Qué me dices, Daruma? ¿Crees que puedes construir algo que haga todo esto? Pues espere verás. Porque yo soy el constructor a cartel de martillo de la... Pues vamos a construir un cartel de martillo de la que no tengo la menor idea de cómo se hace. Pero no, debe ser muy difícil. ¿Será aquí? Pues no es aquí. Ah, debe ser acá. Cartel de martillo de Ela. ¿Y dónde se han ido los carteles? Yo que me acuerdo estaban por acá. A ver, a ver, aquí están, aquí están. Tienda, caballero, señor, alfombra de Joey, libro. Epe, ¿y dónde está? Acá está. Cartel de armero. Muy bien, cartel de armero. Oh, tenemos justo. Tenemos justo. Ni que he pensado, ni que... A ver, a ver, a ver. Ya está. Es una señal. Ya está, ya lo tenemos. Perfecto. Ah, pero antes de nada vamos a hacer la prueba de los cañones. Colocamos esto acá. Y colocamos esto acá. Acá. Y ahí va. Uh, 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 uh. Pero, uh, uh, y tienen mayor distancia. Muy bien, muy bien. Me gusta esto. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, tenemos que colocar esto acá. Y, y bueno, esto... Ah, perfecto. Oh, no, que es gigante el cartel. Bueno, quitamos... No, 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 no. No. Hemos deshecho todo. Hemos deshecho todo. Turu, 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 turu. Ya, perfecto. Uf, que es gigante esto. Ay. Muy bien. Y ahora colocamos esto por aquí. Y no me deja colocar por ahí. Ya está. Perfecto. Termas de Ela. ¿Quién será Ela? No sé, pero mola, dicen. Eh, eh, ven aquí, ven aquí. Perfecto. Muerto me quedo. Las termas están divinas. Ese cartel nos dará la motivación que necesitamos para vencer al más malicioso. Mil gracias, Daruma. Aunque te pida cosas difíciles, siempre lo haces de fábula. He estado pensando que tal vez haya algo que pueda hacer para agradecértelo. Ya sé, te daré uno de mis puf-pús más o de especiales. No, gracias, no quiero tus puf-pús. Ay, Daruma, ¿por qué cierras los ojos? No te voy a hacer nada ahora. Será tu recompensa tras la derrota al jefe. Pues así nunca voy a ir a derrotar al jefe. Seguro que la promesa de un puf-puf, de un buen puf-puf, es más que suficiente para subirte a la moral antes de la batalla final. No sé bien qué es el concepto de puf-puf, pero me estoy un poco atemorizado dentro de todo esto. A ver, ¿ya está? Muy bien. ¡Oh, batalla, batalla! Es hora de batalla, chicos, pero la vamos a dejar para el siguiente capítulo. Porque aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Ya saben, chicos, cualquier duda o cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, pues suscríbanse y denle a la campanita para no perderse los próximos capítulos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Suscríbete al canal!